Superclásico ¿Te preparas para el día domingo? ¿No es superclásico? La verdad que es muy bien Mucha ansiedad Los últimos tiempos no pueden estar aquí No es para... Te estás afianzando en la defensa cada día, Bianchi Te está dando más confianza y vos estás mejorando por el ambiente Bueno, sí Ya va a salir Son los papios ya que están los cuatro Entrada No, 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 no ¿Cómo crees que va a ser superclásico? Un partido, van a ir los dos a ganar, un partido muy trabado Igualmente, lamentablemente, sin la gente de Boca Sí, sin la gente O sea, el Boca Estadio sin la hinchada nuestra Pero no es superclásico Es un partido especial Que todo el mundo tiene que jugar y vamos a ir a ganar ¿En las infelices vos cómo te ha ido? Bien con River Me imagino ¿Nahuel, tomate un presente en nuestro bolsito? Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!